Bienvenidos a la recopilación del 2023. Para aquellos que no estáis muy familiarizados con Spotify, lo que suelo hacer es, al final del año, hacer como un pequeño esquema, un cuadro, donde os va poniendo tanto artistas que más escucháis como las canciones también que generalmente soléis darle al play. Entonces lo que he pensado es, vamos a ver mi propia recopilación, vamos a verla en directo, y comentar un poquito, ¿no? Pues los artistas que suelo escuchar y las canciones también que más me llaman la atención, sobre todo de este 2023. Así que, vamos a por ello. Bueno, pues ya sí que sí, vamos con los artistas y con las canciones que más he escuchado este 2023. Bueno chicos, pues ya sí que sí, vamos a darle al play y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver, pues, un poquito el resumen del 2023, ¿vale? A ver qué tal ha sido. Bueno, como veis empieza saludándonos, sabe nuestro nombre, o sea que bueno, eso es empezar con buen pie, la verdad. Y vamos a ver qué dice, que tiene un poquito de miga el 2023. Pues bueno, vamos a ver un poquito qué estilo, qué artistas, qué canciones, pues hemos escuchado sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué resultado nos sale. Bueno, tenemos pop español, urbano, pop, polatino, bueno, tenemos un poquito de todo como vemos. 1092 canciones. Bueno, aparentemente no son pocas, la verdad. La canción que más he escuchado es el merengue de Turizo. Bueno, nos sorprende porque es una canción que es muy bailable y a mí me gusta ese tipo de canciones. Pero bueno, la verdad que, pues, he escuchado muchísimas otras más, ¿no? Entonces, aquí tenemos el top. Como veis, tenemos en primer lugar el merengue, luego ella baila sola, que también pega un pelotazo. ¿En qué le parece esa morra? La que andá bailando sola. Me enredé. Del mismo estilo, Flowers de Miley Cyrus. Y, por último, algo sencillito de Marta Santos, para que sea un poquito más flamenquito. Entonces, bueno, tenemos, tiene mucho sentido que el merengue, ella baila sola y MRD, pues, esté en mi lista porque me gustan mucho canciones así muy bailables, sobre todo canciones así de ritmos latinos, cosa que no quiere decir que todavía los domine, pero bueno, sí que intento, pues, ir poquito a poco aprendiendo y es un tipo de canción que la verdad me gusta mucho. Entonces, sí que me cuadra bastante, pues, pues, este tipo de canciones que esté en el top 1, top 3 de la lista de este año. Vamos a continuar a ver qué nos comenta Spotify. A ver. Vamos a ir con la biblioteca. O la playlist, en este caso. Vamos a ver un poco los numeritos. Hemos escuchado 54.000 minutos, que no son pocos, ¿vale? Es decir, más de un mes sin parar. El 1 de febrero llegamos a los 687 minutos, ¿vale? Cosa que es bastante potente. Bueno, de hecho, dejadme en los comentarios si vosotros, que os ha salido en vuestros recopilatorios, si habéis escuchado más o menos minutos. Pero bueno, yo creo que va a ser difícil de superar porque a mí me gusta, pues, estoy constantemente escuchando música, viendo nuevas canciones, nuevos artistas y, bueno, un poquito informándome. Y, bueno, pero comentarme, oye, pues yo he tenido 800 minutos. Bueno, yo 200, ¿sabes? Que a lo mejor yo creo que es mucho y, bueno, ahí seguro que siempre hay alguien que escucha un poco más. Ahora dice que este año ha escuchado 675 artistas. Es decir, que hay cierta variedad. No soy... Y esto sí que me cuadra porque no soy una persona, digamos, de un artista o dos. O que me escuche todo el disco de un artista que haya sacado, ¿no? Soy de canciones. Si hay una canción de un artista que desconozco pero me gusta la canción, pues me la meto en la playlist y va para adelante, ¿vale? O si hay un artista que suele escuchar mucho pero saca canciones que es que no me gusta ni para atrás, pues directamente no... O sea, que tampoco le doy mucha bola. Vale, entonces sí que me cuadra bastante con, digamos, como suelo escuchar yo, música. Entonces, continuamos. Tenemos 675 artistas. Vamos a ver... El número uno, como veis, es Maluma. Sí que me cuadra porque ya os digo, me gusta este tipo de ritmos latinos. Maluma tiene todo ello. Y además también tiene canciones no solo así de estilo alegre, ¿no? Un poquito más rítmica, sino también, pues bueno, un poquito más balada, más romántica, entre comillas. Y es un estilo que también me gusta porque al final tiene... A lo largo del año tiene momentos para todos, momentos más alegres, que te apetece bailar un poquito más y tiene momentos en los que también te apetece pues escuchar un poco cositas más lentas. Entonces me cuadra bastante que Maluma pueda ser de los que más escuche, sino el número uno, ¿vale? Bueno, y tiene Coco Loco, que es una de las últimas canciones que ha sacado, que también está bastante bien. Y vamos a ver que dice que tenemos algo muy especial mi artista que es Maluma y yo. Que en este caso, pues bueno, es el artista que más he escuchado sobre todo en agosto, por lo que dice. El segundo es Manuel Turizo, ¿vale? Que, como os comento, también tiene sentido porque Turizo también hace pues la bachata, el merengue, que son canciones muy bailables y que a mí me encantan, ¿vale? Entonces pues tiene toda la lógica del mundo que estén en el top 1, top 2, top 3 de ellos. Y luego tenemos Morat. Sale Morat. Morat es un poquito más pop, no es tan, o sea, es bailable pero no es tan ritmo latino, evidentemente. Y últimamente el disco de este año que sacaron, pues está muy bien, ¿vale? Creo que hice los tutoriales y las covers de prácticamente todo el disco porque la verdad las canciones estaban muy bien. Igual que os digo que no sois de coger un artista y escucharme todo el disco. Si la mayoría de canciones, por no decir todas, son muy buenas, pues escucho todas y hago, intento hacer el tutorial de todas, ¿vale? Porque no me cuesta nada. Si me gusta una canción y os vais a ver a lo largo de mi canal de YouTube, la subo sin problema y la subo las veces que haga falta. Entonces nada, tenemos Maluma, Manuel Turizo y Morat. El top 3 de mi recopilación. El cuarto Prince Roy, pues también. O sea, vais a decir que soy un pesado pero es que es verdad. Me encanta este tipo de canciones, intentar bailarlas. Ya ya se ha solo acompañado, intentamos que se ha acompañado. Pero bueno, me encanta este tipo de ritmos. Y luego Marshmello. Así para un poquito, para, digamos, compensar, ¿no? Pero bueno, sí que tiene bastante sentido. Lo que sale aquí, como vemos, tenemos el top 1, Maluma, top 2, Manuel Turizo, Morat, Prince Royce y Marshmello. ¿Vale? O sea que, bueno, aquí tenéis un poco mi lista. Podéis decirme a ver qué os parece. Ya digo que me cuadra bastante porque a mí ritmos latinos y demás pues siempre me ha gustado y es verdad que, digamos, tiendo a escuchar mucho ese tipo de o ese estilo de música. Fija, dice que nos quieren saludar. Vamos a ver. ¿Quién será? Pues es Maluma, ¿no? Dice que nos agradece su amor y su cariño. A ver. La verdad es que se hace canciones buenas. Evidentemente Maluma ya tiene un equipo detrás muy potente. Bueno, pues no, nos agradece un poco pues que lo hayamos escuchado y demás. Entiendo que, bueno, pues esto lo harán con los artistas así más conocidos. Y, bueno, un poco una intención de personalizar un poco. Y ya os digo, pues este tipo de artistas, pues Maluma, Manuel Turice Maya tiene un equipo detrás y, pues ya, el tipo de canciones que hacen, pues más o menos suelen tirar por el mismo estilo casi siempre y, pues en ese sentido no fallan, ¿no? Porque saben lo que funciona y siguen por ahí. Vamos a ver. Navegante del tiempo. A ver. Dice, Ey, nos hemos visto antes. Seguro viajas en el tiempo para escuchar tus canciones favoritas en bucle una y otra vez. El tiempo no pasa para los temazos. Esto sí que es cierto. Yo, no sé si vosotros tendréis, pero yo tengo una lista que de hecho se llama bucle donde, pues cuando escucho una canción que me gusta mucho, yo soy de ponérmela en bucle una, una, una y otra vez, ¿vale? Todo el rato. Y tengo, pues, justo una lista donde meto las canciones que escucho nuevas y las quiero escuchar durante un día entero o dos días enteros hasta que las quemo, ¿vale? Como digo yo. Y una vez que las quemo, pues ya las dejo ahí y voy a por más. Esto cuadra mucho con el día de hoy, pues, cómo consumimos las canciones, que son canciones como muy rápidas que las puedes quemar fácilmente. Son también canciones muy cortitas, sencillas, de tocar y de escuchar, las letras muy repetitivas y es un poco a lo que estamos acostumbrados a día de hoy a la hora de consumir mucho tipo de cosas, pero música también. Entonces continuamos. Dice que ha sido divertido, que si repetimos el año que viene, pues yo creo que sí, Si nos dejan. Y aquí tenemos un poquito el resumen. Tenemos todo de artistas, como hemos dicho, Maluma, Turizo, Morat, Prince Royce y Marshmello. El Merengue, la canción top número uno, Ella Baila Sola, que también es una canción que reventó en su momento, Melrede Flowers y algo sencillito. 54.068 minutos, que son tiempo, la verdad, a lo largo del año. Y, bueno, pues el estilo que más triunfa, el Urbano Latino, que, bueno, generalmente es el top número uno a día de hoy, prácticamente mundialmente. Y, bueno, sí que me cuadro un poquito con lo que he ido escuchando a lo largo del 2023. Pues hasta aquí la recopilación del 2023. ¿Vale? Quería compartir con vosotros para que veáis un poco el tipo de artista que suelo escuchar y las canciones que más me gustan. ¿Vale? Y aquí sí que quería que vosotros me dejarais en los comentarios pues qué estilo de música os gusta más o qué os ha salido en vuestra recopilación. ¿Vale? Para aquellos que tenéis Spotify, es muy sencillito, le dais y os va diciendo pues tipo de artistas y me digáis un poco si os cuadro o no con lo que vosotros creíais. Que haya veces que tú piensas ah, pues a mí me gusta más este estilo u otro. Y luego los números te dan un poco diferente. ¿Vale? Y creo que sí que está bien un poco contrastar lo que uno piensa con lo que luego te dicen los números a final de año. Así que nada, agradeceros por el tiempo que habéis estado aquí. Como siempre, aquellos que no estáis, suscribiros al canal, haceros miembros del canal para tener aún más contenido, apoyar a la comunidad y poder hacer llegar la música a muchos más lados. Y nada, agradeceros y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!